Por una negligencia al no hacer caso de un disco de alto obligatorio, la patrulla con número económico 9230, conducida por el policía Atanasio Ucanna, de 35 años de edad originario de Felipe Carrillo Puerto, arrolló a Miguel Choc Aguilar, de 69 años de edad, en la calle Sol con avenida Tulum. El policía responsable fue detenido desde la misma tarde de ayer y se encuentra ya siendo procesado por el delito de homicidio culposo. La familia recibe ya el apoyo del ayuntamiento como responsable solidario y los hechos están integrados en la averiguación previa 385-2013. El presidente municipal Martín Cobos se refirió a esta lamentable situación al término de una sesión de Cabildo la mañana de hoy. Me informaron ayer del incidente a través del director de seguridad pública, en el cual lamentablemente, lo digo de manera muy respetuosa, falleció hasta el momento en ese reporte. Yo he dado instrucciones de que se actúe apegada a la ley, en el cual la persona ya se le consignó al Ministerio Público, a la policía, ya se están haciendo los trámites correspondientes para que él directamente tenga que hacer, ser responsable del acto que es. Yo creo que no vamos a solapar ni tolerar a ningún funcionario, y lo dije desde el inicio de la administración, funcionario que cometa un error de manera voluntaria o involuntariamente, yo creo que aquí va a tener que afrontar lo que le requiera la ley. En estos momentos vamos a atender a las familias, ya estamos viendo para ir atender a las familias, sabemos que es una, ahora sí una desgracia, pero recordarles que nosotros seguimos del lado de la ciudadanía, que son situaciones que pues involuntariamente personas, como se lo ha dicho, funcionarios han cometido errores y esos errores se tienen que pagar.